Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos por Lewandowski. Hay novedades sobre el interés del Real Madrid por Gnabry. No residen en si los blancos están más cerca o más lejos de ficharle, sino en cómo van a gestionar los tiempos. El diario ASS informa de que, como el Bayern ha priorizado abordar primero el futuro de Lewandowski, que tontea en público con el Barcelona, los merengues se encuentran a la espera. Que vayan a llevar a cabo un acercamiento al extremo no está confirmado. Antes tienen que desentrañar cómo queda el escenario una vez desde el Allianz Arena sepan si Lewy va a seguir o no en la plantilla. Una vez esto se conozca, la directiva encabezada por Florentino Pérez decidirá si trata o no de sumarle a sus filas. Curiosamente atendiendo a esta situación, es el Barcelona el eterno rival del Madrid, el que tiene que mover fichas para desencayar las gestiones del traspaso de Gnabry. Javier Tebas, presidente de la Liga, ya ha advertido a Joan Laporta, máximo mandatario culé, de que desde un punto de vista financiero no puede firmar al delantero, pero él sigue intentando granjearse margen de todas formas. Tanto protagonista y tanta posibilidad ha podido ser confusa. Así que conviene resumir la información. Gnabry está en la agenda del Madrid. Para fichar a Gnabry, el Madrid tiene que hablar con el Bayern. El Bayern, antes de hablar con Gnabry, tiene que cerrar el asunto Lewandowski. Cerrar el asunto Lewandowski depende de una posible oferta del Barcelona. Conclusión, el Madrid tiene que esperar al Barcelona para acercar a Gnabry. Por tanto, así está el tema Lewandowski y también de Serge Gnabry. Vamos ahora a hablar de Frenkie de Jong. Se está hablando mucho de su posible salida al Manchester United, pero vamos a ver este detalle que levanta sospechas en el barcelonismo. Frenkie de Jong está siendo uno de los nombres más importantes de cara al próximo mercado de fichajes. Su situación llena los diarios de Manchester y París con rumores sobre su posible salida del FC Barcelona y no es para menos, ya que parece que desde el Camp Nou siguen sin descartar la venta del irlandés para dar aire a las arcas del club. Mientras cada día aparecen nuevos equipos interesados en el fichaje del centrocampista de 24 años, el club laurana ha querido lanzar un mensaje y lo ha hecho gracias a la camiseta de la próxima campaña. De Jong aparece en la campaña de la equipación lanzada por la institución, lo que refuerza su posición de que siguen contando con el jugador. El equipo catalán expone al mediocampista en el estreno de las nuevas camisetas del próximo curso con las fotos oficiales publicadas desde las distintas plataformas de la entidad. A todo esto parece que Xavi cuenta con él, mientras que Frenkie también se mantiene reacio a salir del club, algo que ha dejado claro en cada oportunidad que ha tenido. Ahora habrá que ver si esto sirve para convencer a la directiva para quedárselo y buscar otras vías de ingresos, las cuales se debatirán en la asamblea del día 16 de este mismo mes el destino económico que llevarán. En el mercado cotizan al futbolista alrededor de 80 millones, cifra que caería muy bien en el Barça de cara a reforzar y renovar la plantilla. La nueva equipación titular cambia por completo a la que se utilizó en la 2021-22. Se utiliza un azul mucho más oscuro para acompañar el azul grana característico del club culé. Además, las características franjas verticales están más reducidas en espacio, con los hombros siendo totalmente dominados por el azul oscuro. La campaña ha llevado también a Spotify, el nuevo patrocinante que lucirá el equipo catalán los próximos años. Por tanto, bastante confusión en el futuro del holandés. Estaremos muy atentos a su situación.